Del 30 de enero al 11 de febrero, la Procuraduría de la Ciudad de México informó de la existencia de 45 carpetas de investigación por intento de secuestro a mujeres. Ahora la nueva modalidad es que el secuestrador fíje ser el novio de la víctima para después llevársela de algún lugar público sin que ninguno de los testigos intente impedirlo o sospeche que es un intento de secuestro. La nueva modalidad es que la sacan de los supermercados fingiendo tener una relación sentimental y que sea un conflicto entre el esposo y la esposa para que la gente no participe o no traten de defenderla. La historia de Ana Paula ocurrió el pasado viernes 1 de febrero. Salió de fiesta como cualquier otro fin de semana con sus amigos sin novio. Al regresar a su casa, tomó un servicio ejecutivo de transporte. Ana Paula sintió como un hombre que se bajó de otro carro, que venía en el carril derecho, empezó a forcejear la puerta y a golpear el vidrio del automóvil en el que ella venía. Era un carro blanco, Volkswagen, me parece que era o Vol o Vento, que se paró, o sea, estábamos parados, él llega, se para justo al lado de nosotros, se baja la persona, no sé si venían más personas en el carro o no con él, pero que se baja la persona y va directo a mi puerta. Yo iba del lado derecho y la persona que se baja, pues le queda ahí a la manita de mi puerta. O sea, llega directo a mi puerta y sin más empieza a buscar abrir la puerta. Gracias a que el conductor del servicio ejecutivo de transporte en el que viajaba Ana Paula reaccionó a tiempo, arrancó y se pasó algunos saltos, ella está viva y puede contarnos esta historia. Lo que sí recuerdo es que era como un aspecto extraño de la persona, creo que era como algo chaparros y con canas y algo como con aspecto mayor. Y justo este día, o sea, de verdad, por mi mente pasaron 20 mil ideas. O sea, entendí la vulnerabilidad que tenemos como mujeres en este país. Eso creo que ahorita es lo que más me pega, o sea, porque a partir de ese día, yo de verdad tengo otra vida. México es entre los 20 peores países para ser mujer. La Red por los Derechos de la Infancia en México alertó que 8 de cada 10 niñas y jóvenes desaparecidas se encontraban entre los 13 y 17 años de edad. Y de cada 12 desapariciones, 7 corresponden a mujeres. Que ser mujer en América Latina y específicamente en México es una sentencia de muerte, ¿no? Parece que el ser mujer, el solo hecho de ser mujer, nos tiene como sentenciadas a vivir en todo momento y en todos los espacios de violencia, ¿no? El sentimiento de inseguridad de las mujeres las lleva a tomar estrategias o cambiar hábitos o rutinas. El 82% busca estar acompañada. El 78% intenta no caminar sola por la calle. Y el 58% ha dejado de salir de noche. Con imágenes de Sergio Durán, reportó para Rendijas, Josefina Ruiz.